IAG complica su aspecto técnico del corto plazo tras el abandono el viernes pasado del soporte de los 4,80 euros. La pérdida de este nivel de demanda nos hace pensar en la continuación de los descensos hasta las inmediaciones de los 4,40 euros, precios en donde se encuentra la media de 200 sesiones. En estos niveles es importante que volvamos a ver la vuelta de las compras ya que de no ser así el valor podría decir adiós a la magnífica tendencia alcista del medio y largo plazo. Tras perder el soporte de los 4,80 euros lo más sensato es mantenerse al margen. No volveremos a interesarnos por la compañía mientras que no consiga situarse por encima de los 5,42 euros, máximos que alcanzará a comienzos de mes.